Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el hombre y la mujer han buscado en la religión no solamente una guía moral, sino también respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia. Por ejemplo, ¿cómo fue creado el universo y cómo acabará? ¿Cuál es el origen de la vida y de la humanidad? Únicamente en los últimos siglos ha empezado la ciencia a aportar su propia contribución a estos temas. Las grandes controversias son de todos conocidas. Empezando con Galileo, Copérnico y Newton, pasando por Darwin y Einstein hasta llegar a la era de los computadores y la alta tecnología. La ciencia moderna ha arrojado una fría y a veces amenazadora luz sobre muchas de las profundamente enraizadas creencias religiosas. En consecuencia, ha ido creciendo la impresión de que ciencia y religión son intrínsecamente incompatibles y antagónicas. Es una creencia confirmada por la historia. Los primeros intentos de la Iglesia, de contener las compuertas del avance científico, han dejado en la comunidad científica un legado de desconfianza y recelo hacia la religión. Por su parte, los científicos son considerados por muchos, como los demoledores de la fe, puesto que han derribado un gran número de dogmas religiosos. Sin embargo, no existe ninguna duda acerca del éxito del método científico. La física, reina de las ciencias, ha descubierto nuevos panoramas del conocimiento que eran totalmente insospechados unos cuantos siglos atrás. De los misterios ocultos del átomo al extraño surrealismo de los agujeros negros, la física nos ha permitido comprender algunos de los más oscuros secretos de la naturaleza, nos ha dado los medios de ejercer control sobre muchos sistemas físicos de nuestro entorno. La tremenda potencia del razonamiento científico se demuestra a diario en las múltiples maravillas de la moderna tecnología. Parece, pues, razonable confiar en el punto de vista del científico. El científico y el teólogo, enfocan las profundas cuestiones de la existencia desde puntos completamente distintos. La ciencia se basa en la observación cuidadosa y en el experimento, construyendo teorías, que conecten los diversos experimentos entre sí. La ciencia busca regularidades en la naturaleza, para descubrir las leyes que gobiernan el comportamiento de las fuerzas y de la materia. Un hecho básico, dentro de este punto de vista es la predisposición del científico, a abandonar una teoría si hay datos en contra de la misma. Aunque algunos científicos ocasionalmente, puedan aferrarse tenazmente a alguna idea querida, la comunidad científica, como grupo siempre está dispuesta a adoptar un nuevo criterio. La discusión de los principios científicos no ocasiona ninguna guerra cruenta. Gracias por ver el video.